Continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación MVC, de nuestro propio framework y en esta oportunidad, como lo mencioné en el video anterior, vamos a hacer que podamos extraer, usando la función explode de PHP, el controlador, el método y el parámetro. Muy bien, entonces para eso vamos a trabajar, vamos a comentar este código, pero vamos a trabajar en el método getURL, dentro de él vamos a empezar a construir nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que evaluar es con un condicional if, si está seteada la URL, si está configurada la URL, if iset, y vamos a verificar esta superglobal get. Para verificar que si está seteada la URL, entonces escribimos el siguiente código. url, muy bien, url, rtrim. ¿Para qué es el rtrim? Para cortar los espacios que tenga hacia la derecha la URL. Supongamos después del 8, se da un espacio y eso nos va a cortar todos los espacios que tenga la URL para dejarnos la limpia, si, entonces eso es algo que tenemos que hacer, que tenemos que validar. Muy bien, rtrim. Y vamos a escribir nuevamente, get. url, coma, y cuál va a ser el carácter que vamos a evaluar para que no tenga espacios, el slash, porque ese es el delimitador de las URL, si, cuando ustedes escriben algo en el navegador, ese slash tal cosa, el slash tal otra, entonces vamos a cortar todos los espacios que puedan tener cada, cada slash en la dirección. Para eso es el rtrim. Muy bien, vamos a copiar este código. Vamos a duplicarlo y vamos a cambiar el rtrim porque necesitamos hacer una validación con filter, filter-bar, vamos a validar la URL, coma, vamos a disminuir un poquito esto para que se pueda ver mejor, y vamos a utilizar el filter, una función de php nativa, sanitize, para que esto sea interpretado, leído como una URL. Muy bien, aquí vamos a escribir url, y aquí viene la función explode. Esta función me va a pedir un delimitador y que le pase el string, si, ¿cuál es el delimitador? Yo creo que ya lo imaginaron, es el slash, que es lo que me permite delimitar cuál es el controlador, cuál es el método y cuál es el parámetro, el slash, todo está dividido por slash. Y el string, ¿cuál va a ser? Pues, la url que le pasamos, que recibimos, ¿sí? Muy bien, ya con esto lo único que nos queda es hacer un retorno. Estamos trabajando con un método, es decir, una función, podemos retornar la url, ¿sí? Vamos a darle control S, y lo que vamos a hacer aquí es una pequeña prueba dentro de nuestro constructor, comentando este código, y vamos a escribir printr para que podamos ver en pantalla más o menos cómo estaría formateando la url en este momento. Esto no es un código que esté haciendo para la propia aplicación, este printr es para que estamos desarrollando, entonces nos conviene hacer pruebas, ¿sí? para que hagamos depuración, para que podamos entender cómo funciona. This, y vamos a llamar a método get url, muy bien, y cerramos la instrucción con punto y coma, aquí control S para guardar, vamos a refrescar en nuestro navegador, y efectivamente, mire, todo esto ha sido para que se guarde un arreglo, ¿sí? En el index 0, que ya saben ustedes que empieza el arreglo, empieza el 0, 1, 1, está artículo, en el index 1 está actualizar, y en el index 2 está el parámetro, que en este caso sería 8. En el index 0 se está guardando el controlador, en el 1 el método, y en el 2 el parámetro, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho en este momento, y entonces volvemos a comentar este código, que era solo para eso, les comentamos el siguiente, refrescamos, y ahorita lo que vamos a hacer es cargar, vamos a crear ya dentro de nuestra app, nuestro primer controlador en la carpeta controladores, al cual voy a llamar páginas, que es el controlador por defecto, muy bien, entonces vamos a escribir el siguiente código para el controlador por defecto, ¿sí? class, páginas, debe tener el mismo nombre del archivo, public function, y vamos a crear nuestro constructor, construct, y simplemente vamos a hacer, por testear, no más, por testear, vamos a hacer páginas, cargada, controlador, página cargada, páginas cargadas, muy bien, cerramos nuestra instrucción con punto y coma, vamos a borrar la URL y volvemos al NBC, nos falta dentro de nuestra clase core, dentro del constructor, poder evaluar si en verdad el archivo existe, ¿sí? ya tenemos un archivo páginas punto php, entonces vamos a escribir dentro del constructor, un condicional para evaluar si el archivo existe, if file exists, entonces vamos a pasarle el nombre del archivo, vamos a decir que el archivo está en la ruta slash, app, controladores, que es donde debe ir a buscar los controladores, ¿sí? lo vamos a concatenar con UC words, nos permite buscar, convertir esa URL en mayúscula, inicial, url, y le vamos a pasar, dentro del array, dentro del array, lo que él recibe, el index 0, que es el que toma el controlador, y lo vamos a concatenar, con la extensión punto php, para no tener que escribirla, ya, vamos a ampliar un poco esto, vamos a corregir un error de sintaxis, en realidad, vamos a borrar un paréntesis, porque este paréntesis va acá, muy bien, ahora si lo está concatenando con php, ya verificamos si el archivo existe, yo creo que es bueno que ustedes, para que les quede más claro, vamos comentando todo este código, buscar en controladores, si el controlador existe, muy bien, aquí vamos a comentar también esto, si existe, se setea, se configura, como controlador, por defecto, si el controlador existe, se setea como controlador por defecto, quiere decir que el controlador que venía por defecto, cuando no se cargue nada en la url, que era página, ya deja de ser el controlador actual y pasa a ser el controlador encontrado en la carpeta, muy bien, entonces, que vamos a hacer aquí, dis, controlador actual, que es lo que estamos configurando, un nuevo controlador actual, porque es en control archivo UC words, y, aquí le vamos a pasar la url, la url, le vamos a pasar el valor cero, y vamos a cerrar la instrucción con punto y coma, muy bien, ya aquí, ya aquí, vamos a hacer un un set, si, del índice cero, un set, para desmontar el controlador actual que empieza haciendo páginas, si se encontró un controlador nuevo y ese es el que se va a cargar, pues este debe, debe liberarse, ya no se va, ya no va a ser el controlador actual, sino que pasa a ser el nuevo, bueno, un set, vamos a escribir aquí, url, cero, muy bien, vamos a cerrar un poco aquí, perdón, aún nos falta un código por hacer, después del if, después de evaluar con este condicional aquí, se abre aquí y se cierra, aquí tenemos que, requerir el controlador, si, el nuevo, requerir el controlador require once, y simplemente, vamos a llamar, a buscar en la carpeta, perdón, app, slash, controladores, slash, y lo vamos a concatenar con, this, abramos un poco de esto, this, controlador actual, concatenado con la extensión punto php, esto lo estoy haciendo, para que no toque escribir el archivo punto php, sino simplemente llamar a su nombre, al pasarle la extensión aquí, estamos haciendo eso, que más adelante, simplemente tengamos que llamar al nombre del archivo, sin la extensión, si ustedes quieren, lo pueden manejar de la otra forma, me parece mejor así, mejores prácticas, ya lo único que nos faltaría hacer es, this, controlador actual, sería igual a new, this, controlador actual, muy bien, que es lo que se hizo aquí, simplemente, si el archivo existe, que ya existen controladores páginas, va a cargar, o sea, si el archivo existe, si será un archivo, si yo llamo desde la url, por ejemplo, artículos, y ese archivo existe, como controlador en la carpeta, controladores, artículos punto php, pues lo va a cargar, y va a dejar de cargar páginas, pero al no buscar un archivo, el controlador por defecto, va a hacer páginas, si, entonces, como funciona esto, vamos a guardar, aquí, estamos requiriendo el controlador, si existe, vamos a, a cargar, la página, sin cargar nada en la url, si, la aplicación render.web.mdc, y como, lo hemos mencionado, lo he mencionado varias veces, perdónenme que lo repita tanto, pero esta parte de la configuración del core, es donde está la programación más, más ardua, lo que hace que la aplicación funcione, la url, vale, entonces aquí, es un poco confuso, quiero que pongan harta atención, porque, porque esto es lo más, lo más difícil, ya de aquí para adelante, va a ser, mucho más sencillo, pero entonces, debe, funciona como debería de funcionar, no estamos cargando nada en la url, ningún controlador, si, entonces, nos debería cargar, el controlador páginas, que está aquí este, controlador páginas cargado, y es lo que nos está mostrando, si nos vamos, artículos, nos cargó controlador páginas cargado, es eso correcto, sí, porque el controlador, artículos, no existe, si yo fuera a controladores, creara uno nuevo, voy a hacerlo por probar, esto no hace parte del desarrollo del framework, porque, lo que hace parte del framework básico, desde el cual uno ya puede iniciar a trabajar, es páginas, que es el controlador por defecto, pero para, para poder, explicar mejor esta parte, voy a crear, un controlador nuevo, que se va a llamar artículos, solo por probar, con mayúsculas iniciales, nos vamos a páginas, y podemos copiar este código, para no tener que digitarlo, y controlador, artículos, cargado, pero tenemos que cambiar también aquí, por, el nombre de la clase, que debe corresponder exactamente, al nombre del archivo, artículos, entonces, guardamos, en este momento, ya el archivo existe, entonces, yo refresco, controlador, artículos, cargado, muy bien, porque si existe, entonces, él me está tomando, si, busca, si en la carpeta controladores, existe, el controlador, y si existe lo carga, si, si no existe, pues entonces, simplemente, va a volver al controlador, páginas, que es el por defecto, si borramos, y dejamos la aplicación, inicial, nos carga el controlador, páginas, espero, que esta parte, haya sido clara, si, si tienen alguna duda, con mucho gusto, en los comentarios, les pido, que se suscriban, a mi canal, vamos a terminar, este curso, nuestro propio framework, y muchas gracias, dale me gusta, al vídeo, suscríbete, a mi canal, render2web, y visita mi blog, en www.render2web.com, para nuevos cursos, y video tutoriales, y tutoriales,